Diego, comentame acerca de esta etapa que estás pasando con el inicio de tu carrera profesional, prácticamente, ¿verdad? Lanzando un sencillo Boncamikaze Récord. Sí, muy feliz, la verdad, por poder empezar realmente. Esto es como un inicio de mi carrera. Ya hace varios años que me vengo preparando para todo esto, que vengo componiendo desde los 15 años, y acá ando de chiquitita, y realmente es una emoción que se tiene lanzar un primer sencillo que es prácticamente un corte de lo que sería un EP, y bueno, más adelante no se puede también un disco, ¿por qué no? ¿Cuántos años tenés ahora? Tengo 23 años. Ah, 23, ya, o sea, es un buen tiempo ya dedicándote a la música. Este interés por la música, por el arte, ¿viene de familia y artistas en tu familia? Tengo de antes un bisabuelo que cantaba tango en los bares, en todos los lugares, así, a plena voz, bueno, y desde ahí creo que me viene la herencia. Ajá, ¿influyó un poco él en tu carrera? La verdad que no le conocí, pero me contaron, entonces creo que es más como un talento, que me viene de herencia más bien. Ajá, ya, más que nada es una pasión que vos fuiste desarrollando, ¿verdad? Mi abuelo también suele cantar, así, folgas en peñas familiares y cosas por el estilo, o sea, mi mamá también cantaba en el coro del colegio, mi abuelo también tiene una voz muy linda y así, de varias personas que fueron influyendo en mí de alguna manera también. Recuérdame el título de tu primera canción. El primer sencillo se llama Te extraña más. Te extraña más. ¿Qué puedes contar sobre el origen de esta canción? ¿De qué trata? ¿Cómo surge esta canción? Bueno, esta canción es para los viejos amores. Ajá. Es uno de esos amores que uno, la verdad, extraña mucho, por eso me sé que te extraño más, pero que es como un ciclo cerrado, entonces es como dar fin a una relación. Ajá. ¿Letra y música tuyas? Letra y música mía, una amiga también colaboró conmigo, con su historia, ella me pasó como una prosa, inspirándose, desahogándose, y era un momento en el que yo también me sentía de esa forma, entonces hice la historia propia y ahí surgió Te extraña. Ajá. Y tus canciones vienen por ese lado, me imagino que son muchas experiencias personales. Sí, de verdad que sí. Mucho amor, mucho romance ahí en tus canciones. Amor, desamor, rabia, un poco de todo, la verdad. Pero sí, siempre soy romanticona. Ajá, ajá. O sea, apuntás hacia ese tipo de canciones más pop, digamos, o cuál es el estilo que vos querés desarrollar? Sí, es un pop, balada pop, romántica, pero también siempre con algún estilo que te pueda hacer mover, bailar un poco también, por ejemplo. Ah, buenísimo. ¿Cuáles son tus referentes o tus artistas favoritos en ese sentido? Mi artista top es Lady Gaga. ¿Lady Gaga? Sí, por más de que sea una excéntrica y todas esas cosas que siempre hicieron, para mí es una inspiración como mujer. Ajá, ajá. Pero en vivo vos no haces toda esa producción que ella tenía. Bueno, ahora ella está en otra etapa. Lady Gaga ya está en otra etapa, ¿verdad? Sí, creo que me identifico bien con esa etapa nueva de ella. Ah, buenísimo. Bueno, ¿y qué podés anticipar? ¿Estás trabajando en más canciones? ¿Hay un disco seguro en planes más adelante? Sí, tenemos dos canciones más que preparamos con Will It, que están ya terminadas, solamente para lanzarlas y sí, trabajando más en LP y bueno, siempre componiendo, siempre teniendo nuevas canciones bajo la manga y bueno, si se puede, en este año que sigue vamos a tratar de sacar un disco. Ajá. O sea, ya está a la vista el disco. Sí, sí, es un deseo mío, como un proyecto que tengo y sí, me encantaría poder lanzarlo. Claro. No, hay apuro, pero sí es un proyecto y un sueño para mí. Estos ocho años que vos estuviste preparándote para este momento de ser cantante, ¿cómo fue tu formación, tu preparación? ¿Estudiaste en algún lado, competiste, no sé, en intercolegiales, me supongo? Sí, desde chiquitita ya empecé, a los tres años empecé a cantar, mi mamá se dio cuenta que cantaba porque cantaba sus novelas y bueno, recién empecé a estudiar a los doce años. Luego a los quince yo me di cuenta de que podía escribir, de que podía plasmar mis propios sentimientos con ayuda de mi profesor de guitarra y bueno, a partir de ahí dije, esto es lo que quiero hacer toda mi vida y a los quince como que dije, esto es lo que quiero definitivamente y bueno, cuando terminé el colegio también seguía estudiando, seguía preparándome, fui a un programa internacional que se llama Birkley on the Road, que es birkley latino que se hace en México y en Colombia fui a las dos ediciones, donde fueron cursos de producción musical, de composición y de performance también, fue una experiencia muy grande, fue la que me hicieron abrir misión y ver que las cosas se pueden hacer bien, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y sobre todo que en Paraguay se puede. Ajá, eso fue en México? Sí, en México y en Colombia. Ah, y en Colombia. ¿Y en qué años más o menos? En el 2016 me fui a hacer eso. En ambos, sí. En el 2016 los dos programas. Ajá, ¿y cuánto tiempo duraban los programas? Una semana, una semana y tenés a cada uno. Ajá, pero te enriqueció muchísimo. Te enriqueció muchísimo, aprendí muchísimas cosas, hizo que busquen más información. Sí. De hecho que luego hice online un curso de producción musical y de music business. Claro. Para tener más visión sobre lo que es el negocio de la música y de cómo poder aplicar todos esos conocimientos en nuestro país y en mi música. Sí, dentro de eso vos apuntás más a un pop estándar, digamos, tipo Estados Unidos o buscás de repente así conexiones latinas como, no sé, Mon Laferte, etc. No estoy cerrada a nada, la verdad. Con Willy trabajábamos muchísimo en la parte musical, él se encargó de la producción musical justamente y me dio... Hola. Bueno, muy buenos noches, muchas gracias a todos los amigos de la prensa, a toda la gente que hoy en este tiempo es como parte de la gran movida musical que tenemos acá. Para mí, hoy estar acá es un honor. Es un honor, un privilegio, haber recibido las llamadas de grandes amigos como Willy Sucha, como Vicky Laput. ¿Sarían las novenas de esto sencillo? Hoy para lanzar acá, en la mano de Kamikaze Records, donde recién veníamos a hablar un poco de recuento de la Mongolia, el año pasado, con respecto a los cóndices que estaban dando vuelta y también a los discos de manera íntegra en el formato digital. Bueno, hoy tenemos una formada muy emotiva, ¿por qué? Porque hoy tenemos una presentación física de la mayoría de los materiales hechos en el 2018. Así que quiero pedir un fuerte aplauso, por favor, un fuerte aplauso para el señor Willy Sucha, por favor. Todavía estoy guardando sorpresas. Muy bien. Bueno, hay que seguirte en redes entonces para saber todo eso. Así mismo. Estoy en Instagram como Giovanna Chantal, que es I-O-N-A-C-H. Sí. Y bueno, en las demás como Gio Música Pébrica. Ah, buenísimo. Muy bien. Gracias Gio y felicidades. Muchas gracias.